¿Y cómo te vas preparando para el inicio de la Copa de Oro? Sos un experimentado de esta etapa de definiciones en el TC. Entraste arañando, pero ahora están casi todos con las mismas posibilidades. Sí, obviamente que es una etapa nueva. Siempre digo que con este sistema, obviamente, uno lo que tiene que lograr es que en estas últimas carreras tener una excelente herramienta, un excelente auto, un auto competitivo, porque obviamente son las que deciden. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Creemos que venimos en un ascenso, estamos carrera tras carrera un poquito mejor. Así que, bueno, fue un paso importante. Así que, de ahora en más, dependerá de nosotros de poder hacer las cosas bien. El sábado de Concordia me decías, igual no me sirve entrar si después no tengo un auto como para verdaderamente pelear. ¿El domingo te sentiste con una cuota mayor de seguridad? Es decir, bueno, ¿el auto empezó a aparecer? Sí, sí, por eso digo que venimos en un ascenso. Lo que pasa es que un buen resultado aún del domingo pasado, que fue bueno, terminar quintos o terminar sextos, en caso de que hubiese terminado Matías, era bueno, pero dependíamos mucho también del resultado de los demás. Entonces, bueno, ahora entramos, la cosa cambió, pasa solamente por nosotros y bueno, dependerá de nosotros de tener un auto competitivo. ¿Considerás lo que muchos creen que los grandes candidatos son los Torino de Di Palma y de Arduzzo? Bueno, fueron los que más marcaron, me parece, durante todo el año una mejor regularidad en cuanto a competitivo. Cristian me parece que viene hace dos o tres carreras, Ledesma, teniendo un buen nivel, un gran nivel. ¿Dónde te parece que te podés defender mejor o funcionar mejor de los circuitos que quedan? No, no tenemos la opción de decir, bueno, en este me relajo, me puede ir mal, no. Tenemos que andar, estamos obligados a andar bien en todos. ¿Y en la definición en La Plata la cosa puede estar pareja para todas las marcas? ¿O en ese circuito alguien puede prevalecer? No, no, no. Me parece que ya no queda el circuito para una marca, para otra. Por lo menos, es mi punto de vista, ¿no? Viste que Mariano Werner sufrió una dura sanción el año pasado por lo que pasó en el premio Coronación. Y que sin embargo, por funcionamiento, uno evalúa que quizás pueda entrar entre los tres de último minuto, si se dan una serie de resultados, y pelear el título de igual a igual con ustedes. ¿Lo ves bien? Obviamente que si después de la sanción que él está cumpliendo, logra llegar al campeonato, lógico, lógico que lo veo bien, muy meritorio. No tiene por qué no privársele esa posibilidad si él cumplió con su sanción y después los buenos resultados lo ponen en carácter de posibilidad de campeonato. ¿Lo veo bien? Gracias, Quille. Chau.